...de 15 años que estamos haciendo aquí, en esta tierra rabino que era Primero, el himno del gran maestro Juan Pablo Pugliese con su tango, la chumba y después el himno de los signos del tango argentino la comparsa vamos a soñar ahora con las tres orquestas en vivo ya, ahora y te pido por favor, apoya al tango yo hago mi parte, haciendo videos tu parte es compartirlo, es dando like es comentando, suscribiéndote al canal o visitando la página web Aires de Milagros y es para la salvaguarda de la historia del tango es para ti y es para todos los que vienen detrás nuestro te quiero mucho y es para todos los que vienen detrás nuestro para todos los que vienen detrás nuestro te invito a ver el youtube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!